Richard, ¿tú sabes qué hacía María con las cosas que venían de Dios? Bueno, pues las disfrutaba, las disfrutaba, pero además las guardaba en el corazón. ¿En el corazón? ¿Y eso? En la memoria, ¿no? En el corazón, porque las cosas que se guardan en el corazón se guardan de otra manera. ¡Hala! Sí, se estudian de manera agradecida, enamorada, ilusionada. ¡Hala! Y así se entienden mucho mejor. Lo que se guarda en el corazón se entiende mucho mejor. ¡Claro! Y por eso María guardaba todo lo de Dios en su corazón, en su corazón enamorado. Y por eso, aunque algunas cosas no las entendía mucho, ¿qué? Pues como las guardaba en el corazón, las iba entendiendo cada vez mejor. ¡Eso! Pues todas las cosas de Dios hay que guardarlas en el corazón. ¿Y tú qué haces? Yo a veces pasan cosas de Dios muy bonitas en mi vida, pero yo a veces estoy despistado y ni me entero. ¡Hala! Charly, ¿qué haces? Sí, a veces estoy un poco despistado. Pues hay que estar atento y agradecer todo lo que viene de Dios, porque es grande. Claro, aunque a veces no lo entendamos, tantas cosas que vienen de Dios, porque son difíciles de entender, si las guardamos en el corazón como María, las entenderemos, las entenderemos con el corazón, con un corazón enamorado. Hasta otra.